Y empecé a escribir cuando tenía ocho años. ¿Ocho años? ¿Y se acuerda del poema ese? No era un poema, era un cuento porque quería que mi madre se pusiera en la orienta y escribía cosas que no pasaban. Por ejemplo, el cuento ese, el primer cuento que escribí, era un cuento donde el elefante era verde. Y mi madre decía, ¿dónde he visto un elefante verde? ¿Te das cuenta que una chica está medio loca? Al rato veía, qué sé yo, un elefante saltando en la hamaca con una nena y eran amigos. Vamos a empezar a transmitir, ¿no? Sí, vamos a empezar a transmitir. ¿Vamos a transmitir para que se vayan conectando los televidentes? Sí, sí. Entonces podéis seguir conversando con nosotros. ¿Y el primer libro cuando lo publica? El primer libro lo publiqué en los años. 35, 45, 45, 45. ¡40 años, Alza! Sí. ¡40 años! Sí. ¿No se te nota? Gracias. No, no, estoy diciendo cualquier cosa. En el 75 me sentaste vos, yo, pecado. Esa es una fecha que me hace ruido, siempre. Sí. Carnaval. 95, presenté. ¿En el 95? Blue para la corona. Ah. En el 95. ¿20 años? 20 años, sí. Ese libro fue un libro rarísimo porque... ¿Cómo? Fue un libro muy raro porque en realidad más que un libro eran varios... ¿Varios libros? Después una vez vos me habías cortado que hasta que no... En el día cuando uno va a armar un libro, saca de todos los lugares y arma su libro, ¿no? Que fue lo último que hice, pero... Tenían como nombres. Entonces, no lo he podido cambiar. Este libro fue... Tenía muchísimas páginas. ¿Cuál? Blue para la corona. Lo presentamos en la biblioteca, ¿te acordás? Cuando decís, te acordás. ¿A qué te referías? ¿Me hay seis meses? O a una práctica. No, digo, si te acordás el éxito que tuvimos en la biblioteca. No, después, este... Has hecho un trólogo para ese libro muy hermoso. ¿Se oye o no se oye nada? No, 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 no. ¿El micrófono? Hola, 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 hola. Bueno. Bueno, voy a empezar por aquí. Vamos a comenzar la transmisión. ¿Eh? A los amigos astronautas. Difundan el evento. El libro es mi último libro publicado. Se llama Caramelo. Y el poema se llama Porosaría. ¿Cómo? Porosaría. Porosaría. ¿Puedes alejar el micrófono así? Espera. Se lo tiene que alejar un poco. Es muy potente el micro. Es muy potente. Hola, hola, hola. Son de siete en punto. Bueno, entonces, espera. Sí, por eso. Porque no sé. Está todo bien. Pensé que como... Yo soy siempre la que hace... ¿Qué poetas te incluyeron además de...? ¿Cómo? Además de Menas, ¿a qué poetas te incluyeron? Muchos. Infinidad de poemas. En su momento me influyeron todos los poetas surrealistas. Muchos como de Imbó. Jamás me olvidaré de una temporada en el infierno. Artaud, Baudelaire, Desnos, Robert Desnos. Los más fuertes. Sí. Después la generación del 27 también. Sobre todo Vicente Alexander, que me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un poeta que tiene inconsciente. Sí. A pesar de que está rentado, todos se veían más y más que... En su poesía está el inconsciente. Sí, sí. Después, bueno, Miguel Hernández, Rafael Alberti... ¿A César de Praez o no lo leíte nunca? Sí, leí a César de Praez. ¿Cómo? Lo que pasa es que me gusta más su prosa que su poesía. A mí me gustan los diálogos del Poe y las novelas. Las novelas. Sí. Sí lo leí. Solo estaba muy enamorada de los diálogos. La luna y el faló, la luna y el faló. Sí, claro, sí. Las fogatas. ¿Qué? La luna y el faló. Claro, claro. A mí me parece que a veces es un escritón que... Porque eso fue lo que pasó con la poesía para mí. Es decir, para mí no hay nada como la poesía, ¿no? Sí, claro. Lo que sucede es que la poesía tiene que encontrar el tono de la frase, la palabra que va con la otra palabra. Es más difícil, sí. ¿Es más difícil? Es más fácil morirse que el gris poesía. Es más fácil morirse que el gris poesía. Bueno, morirse es fácil, ¿no? No te vayas a creer, ¿eh? No se muere quien quiere. No se muere quien quiere, ¿no? ¿Vos sabés qué? Sí, bueno. Ya hay una epidemia de gripe en toda la ciudad. Sí. Y que no se enferma de gripe, en realidad está enfermo. El enfermo es el que no se enferma de gripe, habiendo una epidemia. Hay inmunes. Claro. Claro, claro. Sí, sí. Sí. Si toda esta tontería es para que ustedes se vayan acercando al programa, ¿eh? Sí. Y puedan escuchar la poesía de Lucía Serrano. Sí. Una de las poetas argentinas en la cumbre. Y viva. Que es muy difícil en la Argentina llegar a cierta edad vivo. Vos sabés que yo nunca creí en la enfermedad. Y en la muerte, digamos. Creí porque había gente que se iba y no volvía. Y yo decía, si estuviesen en algún sitio, vendrían a visitarme. Me darían la dirección. Yo una noche iría. Yo tendría como encontrarlos, ¿no? Entonces, este año me enfermé. Entonces, después de estar enferma... Bueno, pero, como te enfermaste gravemente... Sí. Y estás viva, en realidad deberías haber aprendido... Sí. Que la muerte, en realidad, es un punto y la parte. Sí. Pero que sigue la cosa. No, claro, es que era una cosa burrada, porque yo decía, pero yo estoy enferma de letras. Vean, todas letras los demás. Entonces, este... Pero bueno... Estuve en una de las noches... Escuché que Dios vino a hablar conmigo, pero un clarito, un clarito, así como Santa Teresa de Ávila, que hablaba con Dios y que los tipos le decían... Una alucinación, dale. Una alucinación total. A ver, ¿y qué? El tipo decía, pero... Miren, sí me habló. Sí, no importa si te habló o no te habló. Ya sé que te habló. Que yo fui a la casa del demonio a decirle, dame las direcciones donde tenés a mis amores, a mis amados y donde te vas a llevar a todavía a los que no te llevaste. Y me agarró a trompada, me pegó patas en la cabeza, en el culo, me mató. Dice, y yo que quise ir a salvarte, dice Dios, ya se me mata a mí también. Eh, lo interpretaste del sueño, fue la vez que le pregunté esta amenaza, dame la dirección de tus amantes. Me la voy a matar, ya no mato más. Yo estuve también cerca de la muerte. ¿Cómo? Que yo estuve cerca de la muerte. Sí. Y el médico orujo se fue un viernes a debacar de fin de semana. Sí. Y cuando volvió el lunes yo estaba irreconocible, curada. ¿Sabes lo que había pasado? Había visto por la ventana, primero unos jamones. ¿Viste los jamones que tenían color? Sí, 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 claro. Después los jamones eran mujeres. Claro. Después aparecía la chilena, que gracias a la vida, que le dije, hija de puta, digo, gracias a la vida, y después se suicidó. Claro. No quiero que me pase lo que le pasó a él. Y bueno, y el menor tiempo estaba curada. Estaba grave, estaba grave. Claro. Es decir, que morirse es una decisión. Sí. A pesar que la gente cree que se muere de enfermedad. Yo creo que si estudiaba Jarlía. Sí. Que era un poeta y un criminólogo. Sí, sí. Era abogado y tenía estudiado. Él decía que hasta las muertes, los asesinatos, se puede encontrar en la víctima unas ganas de ser asesinado. Ah, sí, claro. Claro. Si no, viene una bomba estadounidense que mata cualquier cosa sin saber lo que mata. Claro, claro. Pero el resto... Bajardía fue... Bajardía fue... Fue lindo, Bajardía. Un viejo interesantísimo. Un tipo súper interesante. A los 94 años salió del hospital. Sí. Y dice, me estropearon todo. Sí, sí, sí. Menos la mente. ¿Verdad? Por eso sigo escribiendo poesía. No, y no se murió antes porque vos estuviste cerca de él. Sí, bueno, y porque... Pero la fuerza la debe. Sí, sí, sí. Las frases eran mías, pero la fuerza que tenía era de él. Sí. 90 años tenía. A ver si aprende. Bajardía, no sé. Y salíamos de un recital y yo le decía a Bajardía, vení que te llevo en taxi. No, no, yo voy caminando por la calle corriente. Bueno, a las 2 de la mañana. Voy encontrando libros, voy leyendo libros en la... Antes en corriente estaba en toda la librería abierta, toda la noche. Claro. Y él iba con un lugar de brindas y conmigo azúcar y se iba a poner. No, no, amaba quedarse toda la noche en La Paz. Todos nos quedábamos. Sí. No dormíamos. Dormíamos sobre las mesas. Sí, sí. Es que era una pasión, era un... ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿Qué película viste? ¿Qué cine estás viendo? ¿Qué escritor? Yo en La Paz conocía que yo en Brilía. Perdón, a nadie que estos recuerdos malditos. Esa es en Padre en la Salamanca. Parece un artista de cisne. Pichón, maravilloso. Pichón me pescó a mí. Me dijo, con usted es la primera persona que yo pueda hablar. Del marxismo, del psicoanálisis y del surrealismo todos juntos. Y después yo me dediqué a la poesía y al psicoanálisis. Y luego me pescó ahí el tipo. Claro, claro, claro. Qué tipo tan alucinante, ¿no? Fue el psicoanalista de la poesía esa que te gusta tanto vos, de... Alejandra. Alejandra Picharni. Alejandra Picharni. Sí, sí, sí. Yo a Alejandra la conocí en casa de Pichón Rizzi. Claro. Alejandra, sí. Hola, Ale. Ale, 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 Ale. Ale, 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 Ale. Ale, 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 Ale. Estamos haciendo una experiencia. Podemos empezar. Si está la doctora podemos empezar porque cualquiera está acá. Sí, llegó la doctora. Las dos dos. ¿Las dos dos dos? ¿Las dos 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 dos? Sí, 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 sí. De acuerdo que decía, estábamos con los... Creo que era con los grupos de contención a pacientes psicólicos. Y entonces, este, el Pichón Rizzi se subió arriba de la mesa porque el loco no sé qué estaba haciendo y empezó a zapatear arriba de la mesa y dice, ¿Quién es ese loco? Dijo el loco. Salió de brote, ¿no? Pichón Rizzi. Bueno. Hay gente que no les tocó la cosa de los grupos. Ni el dinero, ni... No, no los tocó nada. No los tocó nada. Nada, nada. Ni la guerra, no los tocó nada. No, no, no. A ver, Asturí tenía una casa en Tigre, en la isla, y se suicidó con una mesa con tantos integrantes como había en aquel momento en la asociación. ¿Se suicidó delante de todos? Sí, se suicidó. No, no, no. Por culpa, ¿viste? Bueno. Estamos haciendo de cuenta que nos conocemos. Es la primera vez que nos vemos. Pero, para engañar a la población, hacemos de cuenta que tenemos una relación de hace varios años. Escribió. Sí. Saludó Paula Malugani. Un abrazo inmenso a Lucía. Estamos escuchando. No, no, muchas gracias. Bravo, Paula. Un abrazo. Y a Cintia, buenas tardes, escuchándolos desde Ciudad de México. Saludos a todos. Gracias. Y a Alfonso Jurado, muchas gracias. Sí, fue muy bueno tu recital, ¿eh? El recital que hiciste la semana pasada es muy bueno. Muy bueno, sí. Muchas gracias, mira. Bueno. Empiezan a rodar, ¿eh? Porosaría. Cuando porosaría, imagino la monárquica hermosura de la moral meretil, veneno de la serpiente dorada, a quien solo mis pasiones amenazan, pierdo las ansias en todos los caminos largos, decido entonces no partir. Engaño consciente que la voz provoca, dócil hermosura que todo lo confundes, halago los cuidados de tu boca en palabras que lejanas se refieren a mí. No respetaré tus penas, tus tristezas, tu silencio, tus ausencias. No acordaré con tu muerte, aunque el día que te conocí ya habías muerto. Yo amé la palidez, lo blanco de tu rostro, enamorado de la confusión. Furioso corazón destrozado, inadvertido. Oh, París, tu extravagante ausencia en lo que yo quisiera, la inquietud de la sagrada mercancía transportada en las orillas del Sena. Ven, libertad, estatua sin vuelo. Esta inmensa batalla es mi vida. Yo amaba el silencio de los atardeceres, donde el amor exaltaba su vida, su particular manera de haberse marchado. No presentí ningún milagro. No tuve inquietud por las apariencias. Muy bien. Muy bien. Yacintia dice, vamos a repetir, Menaza. Vale, genial. Es muy interesante, porque después que yo me vine de Buenos Aires, no, como dice, me decido, me quedo, y esa decisión la tuvieron que tomar a mucha gente, ¿no? Que nunca más se suposiera mejor venir a España como había venido Menaza, o quedarse en Buenos Aires resistiendo en el silencio, porque fue la única manera de resistir. Fue terrible. Porque los otros fueron todos muertos. No, fue terrible. Yo tuve el único motivo de quedarme, mis hijos, que quería que estuviesen cerca de su padre. Era chiquito, muy chiquito. Pero vos sabés que Menaza dice, no sé, hablando del exilio, le dice, ¿viste lo que fue morir? No fue nada comparado con esto. Sí, 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 claro, claro, claro. No, no. Cuarenta años, ya no tengo, pero treinta, para dedicarte, no me va a alcanzar con treinta. Dedicarte, si te morí dentro de treinta años, no lees mis últimas obras. Almas bellas, tradición gloriosa, la libertad, inviolable, consigna, sin deshonra, creación, donde se arrastran los rebaños de tanta humanidad. Insaciable, iracunda, la noche tuvo la voluntad de ser lo más perfecta, y fue víctima de un delirio. Nervioso, volantial, estrella del calvario, caridad no compartida, dios jamás visto. Inocencia, llanto, desierto, mácula de un temerario, alas para el brillante destierro ansiado por nosotros dos, alas de lo puro, vacío y duda, ínfimo será el dolor de las pasiones que nos viven, solitaria llama que frente a la luz perece, almas bellas que no alcanzan para subir al cielo, pura bondad, polvo indomable, éter, rodando sin sus mezclas, vocación de estrella no pudo evadirse de los brillos. Es irreprochable un amante así. No tiembles, el ruiseñor cantará, aquellos nacidos para todo el goce posible de estas tierras deben sufrir, sonrisas nocturnas para los pasos del hambriento mar, desiertos escondidos, vándalos, desnivel de las leyes, loca estatura donde sueñan las fieras, los malos consejos caen, el aliento que trepa por las manos no es afrodisíaco, es irreprochable un amante así. No tiembles dos veces, el ruiseñor cantará. ¿Vos viste alguna vez un guaraní? Sí. ¿Sí? Porque hay una frase ahí que habla de los guaraníes. Ah. No tenían imágenes religiosas. El dios es reconocido, el dios que nunca vio. Ajá. Es un dios guaraní. Para ti será otra cosa, ¿no? Claro, no, no, ni celo, sí. Ni celo. No sabía esto en paletecos con los indios guaraníes. Los indios guaraníes, todos estamos en paletados con los indios guaraníes. Porque los indios guaraníes son los habitantes de la Atlántida. Los guaraníes eran indios, altos, rubios y de ojos verdes o celestes. Decime, ¿dónde viste un indio así? Sí, sí. Entonces se supone, en esta investigación de ellos, que eran los habitantes de la Atlántida. Y después tenían un modo particular para reinar. Para ser cacique, rey de la tribu, tenían que inventar una nueva palabra. No tenían que competir, ni que matar, ni que correr. ¿sabes? No. Los que inventaban nuevas palabras, esos eran los caciques. por eso el idioma guaraní, te quiero decir, es el idioma más rico del mundo. Más rico que tiene más palabras. Porque claro, durante tantos años inventaban... La Atlántida. Sí, se dice que eran habitantes de la Atlántida. Claro, claro. No, yo escribí una vez una ópera rock que navega un barco con cuatro tripulantes. Es una ópera rock. Sí. En las costas de Groenlandia, entre Noruega y las Islas Forest. Me dijeron que era la... que ahí estaba la Atlántida. Bueno. Está sumergido ahora, ¿no? Sí, ¿no? Claro. No sé, es un mito. Sí, sí, claro, claro, claro. Ahí encalló el barco también, porque el barco, el capitán del barco se embarca con su maestro, que era un súper experto en navegación. Se compran un barco de aquellos y se mandan y se van a donde sigue el barco que llegaba a todos lados, ¿no? Porque era... En el camino se suben dos mujeres, una escritora que se aburría en tierra firme y de vez en cuando se subía a cualquier barco. Bueno. Y la otra era una mujer que había vivido en una familia muy rica y estaba cansada de tanto protocolo y no quería vivir de esa manera. Y suben al barco y viajan con ellos. Y tienen... Son monólogos extensos para hacer como las antiguas óperas, ¿no? Alguna vez lo voy a hacer. Alguien lo va a hacer. Sí. Claro, claro. Y el barco encalla con... El barco encalla, sí, sí, se quedan hablando el escritor con el capitán del barco, la escritora con el capitán del barco y el maestro lo vino a buscar porque se encalló, se... Ya el... ¿Cómo se llama? Cuando el naufragio era inminente, no había más. Hasta ahí. Acá, de mi inscripción le dice el capitán, llegamos a Ciudad Gótica. Este es el lugar. y él ahí y él y la plantia, ¿no? Hasta donde llegó el barco, bueno. ¿Y se salpan? No, no se salvan nada, no se importa, por supuesto. Es un final feliz. Cada uno habla de todo, pero no se salva nada, no se salva nada, imagínate. Yo creo que en algo se salvan porque cada uno llegó su deseo bastante alto. el capitán se sube al barco al palo mayor de la embarcación y se pelea con Dios. ¿Quién gana? La escritora. ¿Eh? ¿Quién gana? No. ¿Quién gana? Sí, sí, escuché. No, 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 qué objetivo. Se pelea, dice, ¿por qué me hiciste conocer el amor para después perderlo? ¿No? Dios no le contestaba. Entonces no podemos saber mucho. Yo creo que siempre gana Dios. Desertores de cualquier encuentro. ¿Desertores? De cualquier encuentro. pasan las horas mientras el mundo duerme. Poesía, la voz me somete a despreciar el oro que no calme la sed de tu horizonte. Sueño que muerto y desconocidas palabras nublan la niebla atada a mis ojos. Oh, vida abandonada por los vicios. Oh, vida repetida, incorregible, oh, vida no vivida. Son caras las derrotas que jamás has tenido. Debe haber la hora del descanso, hora del que acepta no ascender más y detenido ríe, sin ambiciones. Soledad, que viniste a visitarme y te alojé por curiosidad. Ya somos dos desertores de cualquier encuentro. algunos días preferiría desconocer tu guarida. ¿Cómo te voy a preguntar que la tienes ahora? 69. 69. Le voy a jugar, a ver si me lo saco me vengo a vivir en España. Ya. y voy a leerles un poema que se llama Nuestros Tesoros. ¿Cuánta riqueza acumulada, Máster? ¿De qué libro? Ya, estuve leyendo distintos libros. No, estuve leyendo de Mística del Caos. Mística del Caos. Nuestros Tesoros. ¿Cuánta riqueza acumulada, Máster? Maíz, estatuas, pinturas romanas, higos, nueces, quesos y dulces, piedras preciosas, canela y bálsamos aromáticos. Todas mercancías de un amo ausente. Usted vio que el dueño de casa era un camarada digno de confianza, ¿verdad? y sin embargo fue acusado por razones humanas. Hágame caso, Máster. Nosotros en general no acordamos con nada. Convertimos en oro lo que no brilla solo por el placer de no caer entre las pobres horas cotidianas. Máster, quiero contarle que mientras usted dormía la tribu armaba planes imposibles y nadie fue capaz de traducir tremendo desencuentro. Yo callé porque no quise ser acusada como siempre de algo, más luego no hubo palabra que acompañar ese silencio. Siendo director de las nadas no acepté ninguna directiva porque ofrecían viejas mercancías compradas hace tiempo en lejanas ciudades que ya no nos servían para nada. todo lo que sucede es transitorio. Cualquier preocupación carece de fundamento más de los aseguros. Temos repartir nuestras riquezas entre los pobres y que eso sea un negocio vano, pequeñas ganancias que nos desean los grandes comerciantes como nosotros. Quisiera distribuir algunas noches nuestros tesoros en la ciudad y sin embargo encuentro en el intento ojos cerrados, oídos cerrados, manos cerradas, una incapacidad para adquirir propiedades más altas de un imperio extinguido, incapaz de comprender las falsas promesas de pálidos farsantes ni la felicidad que habitualmente vivimos usted y yo en nuestro palacio. Comprender para nosotros nunca fue necesario. El asombro que la da disuelto por la luz inesperada que posee el que lo sabe todo y tiene que callar. El silencio es un arma de fuego y no debemos dejar que nadie transporte lo que usamos. disuelto los poderosos que nos yerran envidio el ruido del vacío, las últimas luces que no veo apagarse en la ciudad, todas las lujurias de un mundo inadvertido. La caravana al final siempre cumple su misión y sin esperar respuestas continúa el viaje. He oído hablar a los hombres más grandes de planes absurdos y los acompañé hasta el borde exacto del abismo. Ellos siempre caían. Yo esperaba. Aguante, máster, las violencias que no le pertenecen y en arboles frente a los ciegos la última bandera que alimente una vez más la raza a la que usted y yo pertenecemos. ¿Conocé la riqueza alguna vez? Sí. Sí. La tuve un poquito. No sé si la conocí porque si la hubiese conocido bien la gasté. ¿Por qué la rechazaste? No, la gasté. No. ¿Me da risa? No sé. Me da risa, sí. Porque no creí en mis propios flames porque eran soberbios, muy soberbios mis flames. Una mocosa insolente. Entonces cuando se me acercaba a casi lograrlo tenía muchos compañeros, ¿no? Nunca era sola. Convencía a otro de que era bueno. Siempre buscaba a otro que quería ir para aquel lado aunque sea un tramo. ¿No? Y cuando estaba por alcanzarlo no, peor, cuando lo lograba le quería enseñar a alguien algo y ahí se me perdía. Una cosa así de que de que Bueno, mirá, entre ser una burlar comerciante y ser una poeta hay una distancia así más grande, ¿no? Pero eran riesgos, riesgos. Eso no quiere decir que un poeta no puede ser rico. No, no, claro, claro. Muchos riesgos, muchos riesgos. ¿Quieres ver un pastillito? No. Después escribo, lo que ya me quiso envenenar en su recital. Claro, se puede tirar. Las tenías separadas. Las amarillitas eran las de veneno y las de recital. voy a leer un poema que está dedicado a mis hijos. ¿A cuál ellos? A Emiliano, Leandro y Alexis. Se llama Cura de humildad. ¿Eh? Cura de humildad. Cura de humildad. No encuentres en la vida al verbo. Búscalo siempre. No creas lo que ves ni lo que oyes. Ten atentos sus sentidos abiertos. Dale oxígeno a todas tus esquinas. Nunca seas inocente como los asesinos. no cambies tu arca de madera por embarcaciones de última tecnología. Anda siempre tu ruta. No te arrepientas. Hay hombres, hijo mío, que vagan por el valle lujoso de sus sueños. Nunca esperes a nadie que los amigos llegan serenos, distantes, más ciertos, más amantes. No estés triste ni tampoco contento. Cambia los años por el tiempo. No preguntes, aguarda las respuestas. Corta por las mañanas glicinas blancas que adornen nuestra mesa y después descansa. Manso, espera el alba. Muy bien. No sé cómo estamos con el tiempo, pero tengo ganas de leerles y después volvemos sobre lo ya escrito. ¿Qué? Quiero leerles unos poemas de mi último libro que se ve. publicado. No está publicado. Pero yo quiero leérselo porque... Nene, si te aplauden poder seguir adelante con el libro. Te voy a buscar. Es un libro grande. ¿Grande qué? Grande, quiere decir grande de hojas y grande son este... 20 años. 1997-2017. Y es este... Bueno, a ver. ¿Cómo se llama? Se llama La sangre que faltaba. No. Ah, el libro. El libro. Hay un poema que se llama La sangre que faltaba pero no está acá porque... ¿Por qué no? ¿Cómo se llama ese por más? Este que está acá. No. Se llama Maestro de los infiernos. Legítimo y antiguo es el temblor del salvaje expulsado del tiempo de los abrazos y finalmente muerto en juventud. Extraño llanto donde el mundo sangra error extendido sobre un lecho de olvidos razonan a viva voz las imperfecciones. La soledad espera el crepúsculo y enturbia con nostalgias los amores. Escenario brutal, pálido, farsante, interrumpiendo los pasos del camino. Siempre por nacer la primavera alrededor de turbios humores bajo la noche negra. Desoladas almas sin justicia hacen amistad con los contratiempos. Triunfan olores putrefactos y las bestias torturan al silencio. Furiosa lengua asustando el decir de los enamorados que rechazan muy temprano la destreza del miedo. los monstruos regalan su sangre al inacabado encuentro donde jamás hubo espacio para los que mueren de ser miseria del alma que tienen los perdidos. vuelven a desmentir la sucia pasión de las ideas. Amor, mira, sucede que hay gente que abriga una esperanza sin desdicha. Nosotros dos recorrimos restos inútiles de toda voluntad empedernida, herida conociendo la medida del espanto, falta del miserable, desgraciado tiempo. Dejé de esperar, entregué todos los sufrimientos y desmentí cualquier inocencia. maestro de los infiernos convertía al pasado en una ciudad caliente y la pluma escribía con sangre las horas quietas. Muy bien. ¿Estás en tu vida? Sin conocer a los guaraníes hablabas de su dios. Sí. Pero en prisión tampoco estuviste nunca. ¿Estuviste en carcela alguna vez? No. No. Porque quiero que leas el poema ese. ¿Le fue a la cárcel? Sí. Por favor. Claro. ¿Qué? No, es que dice que no se puede escribir ese poema si yo no estuve en la cárcel. Claro. Pero es mentira. Es mentira. Yo no fui a visitar amigos que sí estuvieron. Sí, bueno. Pero de... Borla Fuerte, Borla Fuerte decía eso. ¿Eh? Borla Fuerte me preguntaba ¿sufriste mucho escribiendo este libro? Claro, claro, claro. Yo decía nada. Ah, entonces sos un gran escritor. Claro, claro, claro. Nada. Bueno, ese... Por favor, si el de la cárcel. Sí, sí, sí. La cárcel está acá. Que no se anime a escribir de lo que no conoce. No, no, no. Claro, claro. Sí, sí. Claro. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Aprenden algo? ¿Empezaron a escribir ya? Acá está. Escribieron algunos comentarios. Dale. Joao Marcelo Santos, un saludo. Lucía, guapísima. Paula Malugani, un abrazo grande. Menaza, besos a cada uno. Grupo cero y besos grupales. Ah, gracias. Y a Cintia, vamos a repetir. Menaza. Vamos a repetir el resultado. Sí. Carlos Fernández García, no importa quién gana. Se refería al comentario de antes. Marisa D'Aguerre, Grande Lucía. Te queremos. Tono y Marisa. Ay, Tono. Tono Báez. El cantante. Ah, mirá, cómo se encuentra la gente. En Madrid encuentra la gente. Pero si fuiste la reina de Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Pasó mucho tiempo? Pasó mucho tiempo. No habrán sido más de signo, lo digo. Así tenemos ventaja. Luego, Carlos Fernández García dice, un saludo de uno de 70. No. Claro, claro. Sí, sí. Sí, sí. No le dije a nadie, mirá. ¿Qué? No, porque... Y son la generación del 70, tú. Sí, 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 claro. Pero el 60, claro. No. Verdaderamente me provoca una especie de... de vergüenza, ¿no? Tener tantos años, ¿no? No, no, tantos años no, porque no me doy cuenta. ¿Por qué te da vergüenza? No, cuando alguien... Es... Cuando alguien te cuente grande, te escucha y te saluda, sí. Sí, pero sobre todo, vas a dar un recital, decía, ¿no? Yo voy a ir, yo voy a estar amantes de la poesía, músicos... Sí, sí, sí. No, no, no me digas que voy... Yo quiero hacer una letra con eso. Yo se los di a todos los músicos. Todavía los músicos, ninguno es un poema con... Yo en tu casa conocí al bajo de Santana. Ah, no, sí, no, de Santana. De Manal. Alejandro Medina. Sí. Me llama porque... Cuando yo recité un poema... Sí, sí, sí. Y se levantó y me dice, si no hubieses estudiado medicina, serías un rojero, pibe. Sí, sí, sí. No sabés cómo toca. Estuvo con los dedos que tenía... Mal los dedos juntos. Sí, bueno, sí. Mal los dedos, pero... No tenía... Estaba cansado de... Tenía que cambiar de vida y no se daba cuenta que la vida que tenía por elegir... La tenía que elegir, quiero decir. No era mejor que la que tenía. Era mejor que la que tenía. Era mejor que la que tenía, sin lugar a dudas. Pero él la consideraba peor. Yo también, todo sabía. Era una par. Sopita. No escribíamos nosotros un libro que se llame Sopita como Rolando Rebaniati. O sea, no. Rolando Rebani, no, no. Por favor. No. Fue en la cárcel. A ese Dios no lo decantará al cielo ni... No, 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 no. Dios no lo decantará al cielo, exactamente. Pero por mal poeta, no por mal hombre. No, no, no. Qué bueno. Hay una cosa que me llama mucho la atención a mí, ¿no? Porque yo digo, vos lo ves que insisten, ¿no? No me llama la atención, Dios. No sé qué escriben, ¿no? Es como si no... No, no, no. No tuvieran que decir, ¿no? Aquí hay cien mil personas que están consideradas poetas por los medios de discusión. Sí, sí, sí. Que escriben, mamá me duele aquí porque te fuiste así. Sí, sí. No, 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 no. El perejil es agrio. No, 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 no. El perejil es agrio. No, 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 terrible, 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 terrible. Ayer me regaló Claire un libro de las mujeres de la generación B. Sí. Que no están publicadas en lo más mínimo. Entonces leíamos con Manu cómo William Barrow dice, no, no es que no había mujeres que no escribían, es que las metían todas en el manicomio. Claro, claro. Y bueno, digamos que siempre fue escribir siempre... Mirá, ahora está pasando una cosa con el bien y perdón por la molestia porque usted viene a escuchar poesía, ¿no? Está pasando una cosa con el bien. El bien solo lo pueden hacer los hombres. Sí, sí. Cuando una mujer hace bien la condenan. Sí, sí, claro. Por cualquier motivo. Claro, claro, claro. Por esto, por aquello. Es decir que verdaderamente es una cultura machista. Sí. Y no que hay hombres que matan a las mujeres. Hay hombres que matan a sus queridas. Sí, sí, sí. No son crímenes machistas, son crímenes del amor. Sí, sí, sí. Qué incomprensión que hay sobre ese estima. Fatal. Claro, están confundidos. Mientras sigan luchando contra los crímenes machistas, no van a parar los crímenes porque la mujer hay que enseñarle a defenderse de su marido, de su marido, de su amante, de su novio. Ahora los jóvenes están matando a la novia. Sí, sí. Es fatal, es fatal. Perdón. No, no. Es que... Digo que aún el bien está en manos de los hombres. Sí, 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 sí. No, es que yo pienso que el mundo entero, ¿no? Acá estuve un poquito mirando la televisión y la hago un poco de zapping. Como en general la uso en todos lados, la uso igual. Antes de acostarme la uso como el chupete, ¿viste? Está, está, está. Estaba viendo otra vez lo tirombo con los árabes, otra vez tirombo con los árabes, otra vez la bomba, otra vez el humo, otra vez lo mismo. Y yo, pero, ¿qué va a salirando? Gobernante, gobernante loco. ¿Cómo no existe uno de los niños? Sostrano ahora no está de acuerdo nadie en el mundo. Ni los judíos. No, no, claro. No, yo estoy hablando con esos. No están de acuerdo. Claro, claro, claro. Que es una provocación. Sí, sí, sí. Que estaban las cosas por empezar a hablar y esto es una provocación. La intifada declaró ya. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a ver que hay bestias, ¿eh? Estados Unidos tuvo tres, cuatro presidentes así. Freud hace un estudio sobre el presidente Wilson. Claro. Y demuestra que es un loco de mierda. Claro, claro, claro. Como cualquier loco. No, no, ese es justamente todos son locos. Todos están en la cabeza total. Porque este tránsito está... Es grave, ¿no? Tampoco me da lo más. Quieren ser los dueños del mundo, ¿eh? Sí. Claro, porque... ¿Vos sabés que yo dudo de si quieren ser los dueños del mundo? Sí, mirá, el asunto de la globalización es eso. Sí. Porque, ¿por qué no globalizan la patata? Sí. O el trigo. O el lomo de cerdo. No. No, globalizan las ideas. Quieren dominar el mundo. No se dan cuenta que la religión para conseguir que el 80% de la población mundial tuvieran Dios necesitó 4.700 dioses o sea, de la religión para conseguir que el 80% todavía hay 20% que no cree en ningún Dios. Es decir, que no consiguió el poder total. Necesitó de 4.700 dioses para que hubiese creyentes. Y esto quieren dominar el mundo con las frases esas que dicen. Muy mal planteado además está la dominación porque no... Es como... Lo hacés más pequeño y es lo mismo. Es decir, si vos tenés muchísimo dinero como decís en un poema, ¿no? Tratar de repartir un poco a cada uno, ¿no? Alguien que comió... Alguien que comió... y tiene dinero para comer mañana puede trabajar por amor, no por odio. Claro, claro, y no por el odio y la venganza. El deseo de ser único, ¿no? Y... Yo tengo una conversación con un portero Sí. Y un día le dije ¿Tú sabes por qué Dios existe en todas las partes del mundo? Me dijo, no. Digo, porque en todas las partes del mundo hay un hombre que quiere ser Dios. El tipo se fue. Me dio a los dos días al portero. Me dijo, doctor, estuve pensando con mi mujer su frase. Y entonces descubrimos que la gente siempre quiere más, siempre quiere más porque consiga lo que consiga no consigue ser Dios. Bueno, me ha vuelto por lo que se pensó. Sí, sí. Un portero, no despreciar a los porteros. Sí, por favor. Bueno, una vez le preguntaron que vos me invitaste especialmente. Sí, no se insistía, ¿eh? Tú me has invitado especialmente a los porteros. Sí, por supuesto. Y sabías cómo soy. Sí. Adelante. Fue en la cárcel, para vos. Ah, el de la cárcel. Ah, el de la cárcel. Ahora... A ver, ahora sí. A ver, fue en la cárcel. Fue en la cárcel. Ciertamente, igual a mí me pasó la primera vez que fui a la cárcel una cosa rara, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, hola, hola, hola. Yo le hablo. Muy bien, muy bien. Pero me pasó una cosa rara porque yo quería ir a la cárcel, ¿no? Conocer la cárcel. Cuando llegué me habían dicho ¿a dónde va usted? ¿A Máxima o a Bínima? ¡A Máxima! Dije yo. Ah, no, Máxima. Con la altura. En Máxima están todos los asesinos, todos. Pero sigue tarde. No sé si era el mismo día. Pero sigue muy tarde. Y claro, llegué y me tuve que ir. Porque, ¿entendés? ¿No viste ningún asesino? No, no vi a nadie. No vi a nadie. Ni al amigo que iba a ver, ni a los asesinos los que dije que tenía que ver, ni a la enfermera que me iba a tocar por todos lados a ver si yo llevaba lo que llevaba. Y después, me salvé de todos. Pero se jodieron. porque era el fracaso total. No, claro. Pero entonces salgo llorando ya más todavía porque el fracaso era el fracaso total. Vos sos un fracaso, decía yo para mí misma. No llegás a ningún lado. Te están esperando. Y ahora se chupa huevo. No puede ser. Y seguía llorando. Entonces dice, escucho que alguien dice, ¿qué le pasa al poeta? Y yo dije, uy, ahora otra vez estás delirando, loca, casi ha terminado. Y es verdad, uno de los guardianes me dijo, ¿qué le pasa al poeta? Porque leía mi poesía y armaron una biblioteca en la cárcel. Armamos una biblioteca al final. La cuestión es que yo dije, no, porque mi amigo está preso y nadie lo viene a visitar y yo sí que tarde y el dolor que siento en el corazón y la desgracia que tengo. El hombre me dijo, yo voy a tratar de hacer algo. Y abrió, nunca me voy a olvidar, puerta por puerta, por puerta, por más puertas, hasta que llegó a la casa, a la casa de mi amigo, que me mira así y dice, Lulú, ¿qué pasó? Un hombre me voy diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No sé, digo, no sé, nadie sabe. Yo no entré, no entré de casualidad, me trajeron. Y así me llevaba a abrirla, puerta, llave, puerta, llave. Y llegué, lo saludé y me quedé un ratito, habrá sido diez minutos. Le dije, que me disculpe, dice yo, y el señor me dijo, que me acompañamos otra vez, pero quiero decirte una cosa que no pasa, no puede pasar. Se terminó la hora de visita, somos rígidos, etc, etc, etc. Bueno, fue en la cárcel. Ah, puede ser, abre, puede ser. Pasa, pasa de todo. Yo fui a un hospital a ver un paciente. sí, sí. El portero no me dejaba entrar. Claro, claro. Llamaron al jefe de guardia y no me dejaba entrar. Claro, claro. De golpe pasa una monjita, sí, sí. Y me dice, ¿qué le pasa, doctor? Yo quiero ir al paciente de la cama tal, porque soy el médico. Y me dice, es el piso donde trabajo yo. Claro. Venga que la acompaño. Claro, claro. Yo hablé con el paciente, psicoagranista, Sí, sí, sí. Entonces me iba y la monjita me dice, doctor, si me deja anotada la medicación, yo me encargo de dársela. Dije, no, nos llamamos de medicación y se ve lo que dice, ah, nosotras, que curamos por una palabra. Sí, claro, claro, claro. Sí, es más sorprendente porque cuando uno intenta que pase algo que no puede pasar, a veces pasa, ¿no? Uno es tan arriesgado, tan mandado, tanto el deseo, qué sé yo. Pero viste, la lujuria no está permitida, porque yo y vos queremos sacarla grande. Sí. De la lotería y no pasa. Quiere decir que la lujuria no está. Vamos a ver. ¿Tu amigo era asesino? ¿Cómo? ¿Tu amigo era asesino? No. ¿Mi amigo? Sí, era asesino. Ah, no, 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 no. Mi amigo era el narcotraficante. va, 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 no, 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 sus amigos estaban en Europa, pero, este, sí, en realidad lo ganaron una escena muy tonta, como, digamos, yo creo que mi amigo no era un narcotraficante, porque yo conocí a los narcotraficantes en el mundo, multimillonarios. son malos. Yo, bueno, a mí me parecían muy buenos, pero, tremendamente bien vestidos, donde no, en cambio, estos eran rebeldes, ¿no? No sé, complicante, no sabían cómo usar el dinero que adquirían, ni la sustancia que vendían, ni cuándo concebirla, cuándo no, es decir, no tenían planes para hacer negocios, y los hombres de negocio tienen planes, si no, no van. Y se someten a los planes, me parece, ¿no? ¿El plan cual es matar a la gente o cómo? No, no, no matar a nadie en lo posible. ¿No hay buenas asustancias? ¿Eh? No hay ningún, es la de esta cuestión, no hay ningún narcotraficante que le ha matado a nadie, ni el Chapo Rodríguez. No, 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 claro, claro. Que hay que estudiar bien el asunto, ¿no? No, bueno, lo que pasa es que los narcotraficantes mexicanos, por ejemplo, están perseguidos ahora por la policía de varios estados, le estropean el negocio de Estados Unidos. Estados Unidos quiere ser el único que provea a los ciudadanos estadounidenses. Sí, sí, sí. Por lo tanto, impide cualquier otro héroe. Sí, sí, sí. Hasta Fidel Castro tuvo que matar a uno de sus mejores comandantes porque el Estados Unidos lo denunció de que con un avión cubano compraba droga no sé dónde y la introducían a Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y solamente por eso, por estropearles el negocio a Estados Unidos, no por los asesinos. Y muchos negocios, sí. No, no. Es largo, los temas son todos estos. Un jugador profesional, levantador de juego, un profesional que tomaba el juego en lugar del Estado. Sí, sí. Es como si la bonolota en lugar de ir al kiosco vas a un hombre que además se le llamaban arbolitos porque estaban siempre en el mismo lugar. Sí, sí, sí. Un día yo vivía con ellos que yo y yo tenía una mujer y yo quería dejar porque tenía que hacer el servicio militar y me daba miedo que me encanaran, que me... ¿No? Entonces ella me iba y tú, ¿sabes lo que me dijo? Me estoy dando mal porque yo saco un saco de billetes así grandote y me dijo, Tomás, chacho, chacho, nada. Si querés hacer una nueva vida no se puede sin dinero. Claro. Narco, narcotraficante y jugador. Sí, sí, sí. Bueno, hay que usar... Que el corazón está entorado, que el cielo hay en todas partes. Sí, claro, claro. Buscar el cielo entre las personas decentes es un error. es un error. Sí. Porque hasta el Papa Francisco habla mal de las personas decentes. Sí. Van a misas todos los días pero roban. Está hablando de los políticos españoles. Bueno. Sí. Perdón, Lucía. No, no, por favor. El poema de la cárcel. Voy a leer el de la cárcel. Sí, por favor. ¿Alcanza? Sí. Bueno. Voy a... ¿Me van a dejar que lea otro más del libro nuevo? Sí. ¿Alguno hasta del libro nuevo? Sí, sí. Bueno. Fue en la cárcel. Un mundo entero debajo de este mundo vivía entre las rejas sin brazos que salieran al sol para aumentar la puesta. Todo lo que sé lo aprendí en la cárcel. Hasta perfeccioné el francés de años juveniles. En ese pequeño mundo no existe como verdadero ni siquiera el color amarillo. destrozan lo poco de amor que se acerca a la celda. Comprender que aquí no has venido por ser inocente y vamos, hombre, ya mismo, declarate culpable de algo y si no sabes inventa. Sí, fue en la cárcel donde aprendí a inventar. Todo tenía que suceder sin arrepentimientos, sin cuerpo y entre truenos y humo la dinamita multiplicaba lo posible incierto que jamás ocurrió. Lo peor que viví fue en la cárcel. Allí no hay almas limpias, blancos corazones, estrellas que nos alumbren los pasos por venir. Allí en la cárcel el horizonte te queda lejos y después está el gendarme con las manos vacías, con la cabeza hueca, con un corazón artificial sus propios escombros lo acompañan. Todo es gris en la cárcel. Sí, recuerdo, fue en la cárcel donde perdí el sentido de multiplicar y dividir harapientos, mendigos, amantes de mínimos delitos que jamás cometieron. A ver, a ver, ¿quién fue un asesino? ¿Quién un ladrón a su juicio? ¿Quién un perverso nacido de un vientre animal sin madre que sostenga su mirada? Dios aparece entre todos sin ser visto y arma desórdenes extremos, lujurias propias del goce. Sí, fue en la cárcel donde imaginé un laboratorio perfecto. Hierros oxidados rezan por tener una sensibilidad vegetal y entre las penas impronunciables todos son maricas y a los machos que el padre nuestro lo salve o no lo salve nadie. Sí, fue en la cárcel. ¡Qué excitación te da el encierro que no termina nunca! obreros de puertos sin barcos bromas y carcajadas para una lágrima desconocida ¡Che cabrón! ¡No puedes violarte a esa niña porque es mi hija! Rataplán, rataplán, rataplán las botas caminan como los caballos y lo único que existe es el mal. A ver, ¿a quién puedo joder hoy? ¿A qué ingenuidad? ¿A qué esperanza? ¿A qué mañana? Hoy me violaré a una madre. Para eso Dios me ha hecho huérfano. Él tiene completo mi regajo. Él lo ha diseñado. Hombre infantil, crees que diseñas tu destino pero él arma los escenarios para placeres que tú no te imaginas. Sí, recuerdo, fue en la cárcel donde conocí los milagros. Allí se hizo presente la bruma del aire que tienen los esclavos. Todos los cerebros son huecos y se llenan con la basura que recogen los basureros. En vano te lavas la cara o la cabeza. Nadie tiene sueños. Todos son inventos. Los grandes escritores nacieron en la cárcel. Rodeados del estiércol hicieron catedrales y bárbaros monumentos. Vivieron muertos. ¿No te parece acaso un desafío imposible de ser cierto? Manchas en los baños almacenan los gestos del salvado y desfilan los hechos jamás vistos, jamás contados. un diseño para esquizofrénicos y ¿quién no estuvo preso? Venganzas traman las horas que pasan y ninguna virtud se hace presente. Todo es distancia. No hay cita ni desdicha. Todo es festín sin ninguna palabra. Todo sombra, todo madrugada. Algún amor clavándose en las piedras ruedas y se hace agua, gotas para gemidos impronunciables. Al final todos son culpables. Se terminan definitivamente los valientes y todo eso fue en la cárcel. Mercados sin mercadería. No sé, me acordé de un chiste, te lo cuento. Sí. Hijo, ¿en tu colecto hay muchos problemas de drogas? Es carísima y no se consigue. Mercados sin mercadería. Locas taberras del mundo prepara que el escenario donde habitarán murciélagos y mendigos imaginaría por el fervor despierto que tienen los ciegos inmóvil corazón clavado en plena selva junto a un árbol donde viven los enanos y el olor a sangre fresca es húmedo aliento sin conquistas. ¿Dónde están los borrachos nocturnos? Buscadores de oro mirando para abajo sordas canciones que no llegan a ningún oído cementerio donde los muertos ahogan las penas resignando los nombres que tuvo la tristeza volviendo al mundo calles trágicas y humildes todas con nombres de santo valientes camaradas de la danza y el vino últimos amoríos cerca del cabaret donde pasaba el mundo y no había pecado que venga esa mujer que deje pasar entre los hombres canciones y gritos voces degolladas de las fieras a nadie podría invitar a conocer los vitró que hay en el templo pensar en los cuentos donde los viajeros compran petronio por los pesos y cualquiera de ellos se ríe de la muerte ilustre dama tendida boca abajo se levanta al escuchar las campanas y en esa soledad los relojes son soldaditos de plomo para meditar almas retorcidas uniformadas bajo la niebla antes de llegar al autobús antigua guerra para conquistar el frío después llegó el porvenir y no lo comprendieron la verdad camarada todo fue necesario siempre ocurrían las catástrofes fuera de los pueblos verdad o arte albergue para jugadores que olvidan tristezas de los seres amables aguanta el hastío no pertenecen a nadie tus recuerdos no son de nadie tus emociones solo el viento trae restos de rencores encendidos en la otra orilla siempre lejos borracheras sin perdón jugueterías sin vidriera lento caracol sobre la mesa fuerte quedando detenido al encontrar que el alma tenía diseñado su camino juntó sus manos para rezar y prefirió la soledad a la locura no quiso usar las máscaras teñidas y antiguas que usaban los que a él se parecían mercaderes de todos los caminos vuelven siempre al mercado y esperan pintar las ilusiones en algún tinglado donde no va San Francisco ni las prostitutas ni los sabios ni los profetas y las malas palabras darán la bienvenida al polvo de los caminos vamos vamos a por de las tristes muchachas que sin corazón vigilan las arañas que tejen la máscara adecuada y se encienden las luces al ser miradas nadie baraja y sin naipes no hay apuestas todos se juegan carne viva sin letra inofensivo y nostálgico juego como el dólar poderosos sin destino inmundo mundo humano sigiloso naipe que jamás falla sé que vendrás se barajan pequeñas aventuras allí donde nadie tiene fe al costado de la ciudad pájaros y hombres vuelan otro linaje mercados sin mercadería ahora vamos a comer empanadas partidas en dos media empanada cada uno muy bien hay también algún sanduichito de miga el que quiera bueno dale sí vamos a comer todo el otro día me crearon un problema porque me dijeron de publicar a las mujeres del grupo 0 a las mujeres escritoras el problema que me crearon es que escribí unas 25 mujeres pero que solo 5 o 6 están en el river el otro es un de nivel sí sí se puede hacer todo junto después publicamos no me parece que no me parece que no sabes que pasa mira yo si lo hacía todo junto pero en realidad lo que pasa yo publicaría todo junto sí porque por amor por amor no yo si yo pensara no publicaría todo no espérate que voy a un parcerio sí sí gracias no este no no sí sí bueno un chiquito sí tiene razón sabes que no quiero ir a tomar no porque tomo porque tomo porque es una reta misma no 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 Sube toda la noche en mi cabeza, peleando contigo. Le voy hacia el party. Con los ingenieros no se puede evaluar. Hay mucha gente que puede hacer. Ahora, con respecto a lo de las mujeres que escriben, ¿no? Porque hay mujeres que escriben, que publicaron, que casi hacen de... Mira eso, ¿no? Hay diferencia. Hay diferencia. Hay diferencia. ¿Vos sabés que el otro día...? ¿Vos sabés que el otro día...? Bueno. La norma. Sí. Ponemos a Alejandra. Sí. Y nadie le va a... Claro, claro. ¿Qué hace? Yo creo que, además, las mujeres amadas, amigas, gustan de esa escena. Todos colaboran para esa imposibilidad que existe. Si nosotros no lo interferimos, ¿viste? ¿Por qué? Sí, pero nosotros colaboramos para que exista esa persona. Ah, sí. Sí. Pero lo... Sí. ¿Qué haces, Rafael? Por acá. Mi vida, mi amor. Ahora voy a repetir más veces a España, ¿no? ¿Rafa? Sí. Y no tengo el bastón, Rafa, hoy. Mirá. Mirá. No te voy a dar un beso, eh, hoy. Yo hice el milagro. Yo hice el milagro. Y desaparece el bastón. No tiene el bastón. No, papá. No quiero verte con bastón, abuela. Ah, ¿te dijo eso? Muy bien. Ahí se te ve Lucía, que te vean todos. No me quiero dar besos, porque a él le gusta dar besos desde lejos. Y a veces. ¿No, Rafa? Sí. Besos del que te gusta. ¿De qué cosa? Besos de lo que for. Desde lejos. Jaime Cossack te mandó un abrazo de Estela Cino, que lo sabía. ¡Ah, mirá! Y Paula Malugani dice, brava, Lucía. Sí, le voy a estar así. Vos sabés que... Nico Saavedra también nos ve. ¿Eh? Nico Saavedra. Nico. Saavedra. A Saavedra lo conozco, ahora no me escucha de Nico, es que... Sí, bueno, que nos está siguiendo también de Saavedra. ¿Ah, sí? Saavedra era el hijo de mi amiga, mi madre. Sería un intelectual de Buenos Aires. Claro, sí. Es amigo nuestro de la red. Ah, mirá. Bueno, mejor, porque se peleó con todos, porque nadie tiene su nivel, la verdad. ¿Cómo? Nadie tiene su nivel, su nivel teórico, su nivel, ¿viste? A mí el nivel me chupó huevo, el poque, el número... Yo me arrastro para que la gente crea que son humanos. Claro, claro, claro. No, no, no es que me chupó huevo, es decir, me acerco a escritores tan altos, tan altos, y disfruto tanto leyéndolo. Mirá, ahora estoy leyendo un poco más, pero hasta hace muy pocos días, solamente podía leer tres páginas. Me gusta que se persione, cansada. No es fácil, me gusta lo que hay en muchas personas durante todo el año. Sí, no, pero yo no, 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 es una cosa terrible, terrible, terrible. Cuando iba a venir para acá, yo tengo un libro que se llama Cuentos de Oriente para niños de Occidente. Y le iba a traer para leérselo a Rafael. Ahora, la próxima vez cuando venga se lo voy a traer. Porque me parecía que era un poco... No eran muy simples. Pero yo se los quería contar, viste, con un nivel de enseñanza de los sufis, ¿no? Yo estoy viendo la televisión china en Catrila. Sí, ah. De vez en cuando, ¿no? Sí. Tienen una obra infantil. Claro. Las historias que cuentan para los niños, que están muy bien contadas, y son para niños, parecen de Osmo. Claro. De la Universidad de Machachuche. Son unos genios los tipos. ¿Cómo educan con una verdad infantil? Sí. Después cuentan la verdad. ¿Te acordás de la ruta de la acera, vos? Sí. Los chinos ahora quieren que la ruta de la acera vuelva a florecer, quizá la ruta comercial que una Asia con Europa. Pero están invirtiendo dinero en construir puertos, casas, ciudades, universidades, en la ruta de la acera. ¿Vos sabés que yo? Es en los que tengo más confianza, de alguna forma, por su sabiduría oculta. Porque yo he leído a chinos realmente, ¿no? Cuánto le veía a los chinos. Y además, se compraron el tibre de los tipos en el más multisilencio. No como todavía lo que está pasando con Jerusalén. ¿No? Entre uno y los otros y los demás allá. Por ejemplo, en Alemania, Berlín, dicen que es un lugar tremendamente benzo para los pintores, para todo lo que sea la cultura. Yo no conozco el tibre de él, pero tengo ganas de ir, de acá a donde queda más cerca. Entonces yo ya no tengo por qué andar caminando con una mochila de hombro y dormir en cualquier lado. No, no, por favor. Bueno, ya sé, pero te quiero decir todavía no me hago el dinero ese. Ahora sí voy a ver si vendo la casa. Y entonces me queda el dinero como venta. Y ahora, adivino, ¿dónde pasa? Me parece que estoy en una casa con un tanto parado. Si no, no voy. ¿Vuelta al trabajo? Claro. Además, tenés que tener el jardinero y tenés que estar de acuerdo con el jardinero. Saludarlo. Te viene, te interrumpes y dice, ¿qué tal? ¿Está escribiendo? No, no estoy escribiendo. Es que digo algo esta semana. No, no escribí nada. Y entonces me empieza a poner nerviosa, 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 hasta que no escribo más nada. Y digo, no voy a escribir nunca. Es como una locura. Con la enviada lo mismo, con el otro lo mismo. En cambio, si yo los espero un día, dos horas, me las bajo. Dos horas soy amable. Más de dos horas. ¿Quién es el máster, Lucía? El máster es el máster. Lo sabes, ¿eh? El máster es el máster. No, amenaza es un enigma para mí. Por suerte está vivo. Y estoy segura que va a vivir muchos años, ¿no? Es el hombre que yo conocí que ha provocado los sentimientos más extraños de los que nos rodeaban, ¿no? Nunca, este... Indiferente. ¿Cómo se llama? Indiferente. Indiferencia. Jamás. Jamás. Y encima tenía la avidez y la escucha de que cuando lo escuchaba al otro, y le escuchaba que el tipo estaba en desacuerdo por lo que él quería tener y no tenía, empezaba a enloquecerlo más, ¿viste? Hasta que el otro enloquecía. Hasta que el otro enloquecía. Pero con el tiempo fui viendo que los más grandes lo aman, ¿no? ¿Qué le cuesta un poco? Eso de las chicas es cierto. Que siempre va por las chicas, que las chicas no le dan bola a nadie. Le digo, pero no es por amenaza. Yo no quiero dar ninguna explicación más. Me acuerdo a Alejandra, por ejemplo. Alejandra, que era divina. Cuando era una niñita chiquitita con el pelito en el lado y se iba a las radios. Pero, ¿qué le pasa? Le decían, ¿no? Digo, pero qué malo. Claro, señorita te va a tratar de... ¿Qué tal? Pero lo mismo con casi todos, ¿no? Lo que publicaron conmigo pequeñas historias. ¿Qué querían saber? Lo que publicaron conmigo poesía junta. Sí. Murieron todos. Sí. Vos sabés que yo lamento algunos. José Peroni. Yo lamento José Peroni. Y yo quería mucho que hacer. Y Roberto Brullón. No, yo los quería. Yo los quería. Bueno, ya vos ya también lo querés. No, ya vieron. Se murieron. Yo no sé si se puede hacer algo. Mirá. Yo me acuerdo... Sí, sí. Ay, murieron. ¿No? José Peroni, qué lindo. No viene la verdad. Era tu marido. Fue tu marido, ¿no? Claro, en aquel momento José era... Yo quería mucho a José. Era un sacerdote budista. Sí, sí, sí. Y vivía en Buenos Aires. Y esta era fatal. Se murió. No, no, todos. Todos, todos. Escuchame. Bueno, en Mickey hablaba, qué sé yo. Aponi lo trató al mismo médico que me trató a mí. Sí, sí. Yo puedo asegurar que lo mató el médico. Porque yo era más fuerte espiritualmente que pobre. Por eso no me mató. Vos sabés que yo tuve mucha insistencia y no sé si dejé de tenerla. Yo creo que dejé de tenerla. Porque tenerla me saca fuerzas, ¿no? Querer que el otro o los otros o alguno de los otros entienda algo que para mí no tiene contra, digamos, porque está escrito, porque, porque es letra, ya, porque, ¿no? Y yo quisiera todavía que esa o ese entiendan eso, ¿no? Pero eso me llevó años porque yo me llegué a dar cuenta que aún los que querían o necesitaban tener ese conocimiento, ¿no? Para vivir, es decir, si supieran eso, vivirían de otra manera. Bueno, yo misma, empecemos por ahí. Yo misma no cumplía con los requisitos. Entonces, viste, ayer anoche le pedí toda la noche con Alejandra. Toda noche le decía. Y seguía, ¿no? Porque además no se me salen las cosas de la cabeza ni ahí. Y que esto que vos dijiste, pero lo que vos te olvidaste, lo que yo dije, vos no sabés lo que fue. No me acuerdo cómo fue, pero creo que un licuado de naranja exprimida a la mañana se me terminó la pelea. Yo misma me lo hice. Porque me lo hacen el resto, para que me quiera que lo tome enseguida porque no se vaya la vitamina. No, tengo ganas de venir a jugar con Rafa, que me parece un precioso. Estar aquí me da mucha alegría. Porque, viste, uno... Me da mucha alegría y... ¿Qué sé yo? Aún me estoy escuchando. Sí, sí, sí. Me da mucha alegría. Y además creo que también, ¿sabés qué? Dejé de estar en desacuerdo con casi todo. Tengo una manera de pensar que desacuerda. Primero desacuerda. Segundo, no. Pero va por ahí. Por ahí aprende. Por ahí va como... Bien, ¿cómo se llama la antítesis? ¿Cómo se llama? Contradictorio. ¿Eh? Contradictorio, claro. Amivalencia. Amivalencia. Sí, no. Contradictorio, pero tiene un nombre como pensamiento. ¿No? La dialéctica. La dialéctica. Exactamente. Sí, claro. Imagínate, despedido con la doctora, no puedo hablar más con ella. ¿No te ves? Ayer ya había... Lo único que... Ah, no. Pasó también con el poema. Porque yo ya había leído su poema. Pero yo te cuido. Te cuido. Sí. Claro. Cuidado, ¿no? Eso. Sí. Pero tiene que ser. Tiene que ser como sea. ¿Tenés que lo vamos a la doctora? Sí, sí, sí. Es infalible. No, no, no. Este... No vamos a seguir esta conversación. Que se pase el efecto de que pueda de naranja y volvemos otra vez. La pelea. No, este... No, además, este... Yo creo que estamos todos mejores. A pesar de los años. A pesar de nuestros malos sentimientos. Y también a pesar de los vuelos. Que a veces son un poco exagerados y otras veces faltan, ¿no? Y llegar a ciertas edades. Sí. Y caminar. Sí. Da una alegría y... Pues nada. Sí, sí, sí. Yo tengo un único deseo. La verdad de una vez es que... Leer mi último libro. El que todavía no escribí. El que no escribiste, sí. El que voy a escribir a los cien años. Claro, claro, claro. Que sepan quién sos vos como si fueras un monje tibetano. Que ya no tengas que estar. Por ejemplo, ayer a la noche, en un sueño, tuve un sueño, todo se mezclaba todo, ¿no? Entonces yo, como quería pelear con Alejandra, le peleé con todo el mundo. Decía, todos se tienen... Después daba como un discurso su porte. Todos se tendrían que haber ido. No el máster. El máster se tiene que dar, aunque se vaya a los dos minutos siguientes. Todos nos quedábamos riendo. Sí, riendo, me decía otro, ¿viste? ¡Case la boca! No acordaba con nadie, ¿no? Entonces, este... ¿Por qué? Diría yo, ¿no? Algunas cosas que me acuerdo de esa. Donde yo pensaba que todo tenía que estar... Una cosa pasó el otro día cuando íbamos a grabar. ¿Te acuerdas? Que ahora te lo voy a decir. A ver. Estábamos esperando que llegaba amenaza. Dijimos, ¿dónde...? Yo tenía que... ¿Era yo la que iba a hablar de Alcándor Pizarni? Por supuesto, cuando el día anterior estaba grabada porque me dicen a mí que hable de Alcándor Pizarni. ¿Qué quieren que hable de Alcándor Pizarni? Al fin y al cabo, no sé qué tengo que decir de Alcándor Pizarni. Bueno, mirá. Terminás. Te dijeron a Alcándor Pizarni. ¿Entendés? ¿A vos te gusta Alcándor Pizarni? Hacelo por honor a Alcándor Pizarni. Hacelo porque te dijeron. Se terminó. ¿Entendés? Agarrá y escribís qué día nació, qué día murió. Lo escribís. Lo escribís en una agendita. Y así me fui mansa, ¿no? Mancita. ¿Cuándo llegamos? Estaba Reynel y estaba Elena. Entonces, ellas y Virginia también estaban. No, llegaste después. Llegaste después con Olga también y Norma. Bueno, yo sé exactamente. Lo cierto es que en un momento dado había que sentar. Yo me quería sentar. No sabía dónde sentarme. Estaba el banco. Estaba una silla. Estaban dos sillitas y el escritorio. Bueno, yo me siento acá. Ya está. Dije yo, no. Dice que me... Porque ahí se sienta el máster. Bueno, está bien. Me levanto de acá. Entonces, pero ¿dónde me siento? No, esperá. Aquí se sienta. Bueno, digo. Yo me siento el escritorio del máster. Imagínate, ¿no? Bueno, ya está. Yo me siento en la sillita. ¿Te acordás la sillita? ¿Te acordés de la sillita? Desde mi casa me siento en la sillita. Como era la historia. Bueno, yo me siento en la sillita y me quedo acá. Me llevé todos los libros y me fui quedando realmente tranquila, ¿viste? Yo no iba a ser... ¿Qué iba a ser? La persona mayor. La persona mayor se aportaba. A mejores cosas. Dice yo. Y además, bueno, no sé. Este... También me gusta estar en casa, ¿viste? Estuve en casa porque hace frío. Tampoco camino muy bien. Y yo me gustaría caminar bien. Si no, voy a ser como... ¿Te acordás como Blues era el museo de ellas artes? Tenía una máquina. Y una silla de ruedas, ¿viste? No, que a mí no me gusta eso. Pero no, no. Yo voy caminando. ¿La silla con motor? Sí. ¿Se pelearía con la silla con motor? Sí, sí. No, no, voy a caminar para... Para jugar con Rafa. Para... Me gustan los niños. Yo en la silla de ruedas voy a poner una cita atrás. ¡Dale! No, no. ¡Se vas a pasear! ¡Ay, estánden! ¡Ay, estánden! No, este, mira... Ahora, por ejemplo, la gente de Maldita Ginebra, ¿no? ¿Maldita Ginebra? ¿Ginebra? Una generación. Yo me acuerdo cuando fue y te dije... La verdad, se dije... Escucha, yo ya amé con el grupo que tengo las dos mil de la noche. Ya me dieron los sótanos. Ya tengo los músicos. Y decidí ponerle las dos mil de la noche. ¿Qué te pareces? Y si ya se lo pusiste. Ya había toda la publicidad. Pero lo cierto es que no hubo ciclo así. Ahora, es el día de hoy que yo también me pregunto, ¿no? Ahora, yo cuando llego, como llego, viste, legal, este... ¿A Maldita Ginebra vas? No, a Maldita Ginebra no, pues se pelearon... Ahora se volvieron a... Pero cuando voy, llego muy tarde y me voy muy rápidamente. Están todos desesperados porque lea algo, diga algo. Y me respetan mucho más de lo que yo he hecho. La verdad que... No, y después hay gente muy joven que puede escuchar. No, que yo llego, viste. Me doy vuelta. Alejandra tiene una anécdota con Maldita Ginebra. ¿Está por ahí en eso? Sí. ¿Cómo fue? ¿Con quién? Con Maldita Ginebra. Ah, con uno de ellos a... Más fuerte. Fui con uno de ellos a Radio Nacional en Argentina. Esteban Charpentier. ¿Charpentier el Alto? Charpentier. Claro. Ah, no, Esteban Charpentier el abogado. El abogado. Bombonazo. Y entonces me dice, Alejandra Menaza, pero tú eres la hija de Miguel Menaza. Ah, pero Miguel Menaza existe. Sí, sí. No es un... Sin embargo, te digo esto, cuando Menaza venía a Buenos Aires, él y Héctor Urrupulo, que eran los dos que dirigían Maldita Ginebra, muy juntos son los dos. Muy exquisitamente cultos, ¿no? Estaban siempre en las dos mil y a las noches. Siempre, siempre, siempre. Cuando, este... fue la historia del premio Nobel, que sabían que ponían las firmas, yo firmé algunas firmas, que no firmaron las firmas, que no voy a ir casa por casa. Entonces me llamaron por teléfono. Claro, claro. Y dije, ¿qué te pasa, inútil? Infeliz, estúpido, voy a ir esta misma noche. Y se lo conocían mañana. Y decían, era jueves y esta maldita era los viernes. Voy a decir que sos un vulgar plebeyo, ignorante, de mala onda. Así que estás a favor de los tipos que inventaron al premio Nobel, la puta madre que te parió. Pero ellos, si yo no les contestaba, como tienen un papo, ¿viste? Ahora, Menaza, ellos lo venían a ver. Yo creo que ellos lo respetaban mucho, Menaza. Lo que pasa es que Menaza no quería ser amigo de ellos, ellos querían ser amigos de Menaza. Ellos querían lo que no podían, porque, por ejemplo, Charpentier... He perdido mi mejor cliente, porque el tipo me dijo, pero entonces vos no me querés, yo no quiero a nadie. Claro, claro. Sí, 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 sí. ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. O sos útil o te tiro a la basura. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Sí, y si querés, este... Sí. Lo cual es, este, le está fuerte. Mejor que no te haga un diagnóstico. Por eso, por eso. Porque Alejandra no falla nunca. Pero el que sabe de la muerte soy yo. Total. Yo cuando miro a alguien y digo, este está finito, se acabó. Cuando se murió Tato. Se murieron, sí. Cuando se murió Tato, me dio mucha pena, mucha pena. Tato era muy fuerte. Tato era muy fuerte. Yo como que fuerte. Así que, no sé si vale la pena seguir engordando, chicos. Porque Tato era fuertísimo y murió. Escucha, pero vos sabés que hay una cosa de los grupos, ¿no? Que yo creo que lo único que evidentemente... Por eso uno dice, no hay psicoanálisis en la APA, no hay psicoanálisis en los lacanianos, no hay acá, no hay allá. Porque decís que si corren y salían, salían de otra manera. Por supuesto, exactamente, exactamente, ¿no? Pero están sus fundadores, que sí, que han sido, ¿no? Este... Yo creo que... Si está Lacan, le digo, ustedes son lacanianos, pero yo leía a Freud. Claro, claro, claro. Porque ustedes no leían a Freud, son lacanianos. No, pero además hacen... Es como cuando vos decís a las mujeres que quedan jorobadas por identificarse conmigo, por los camellos, ¿no? Porque como soy árabe... Claro, como es árabe... Quieren que me gustan los camellos, que van jorobadas por la vida. Bueno, así pasaba con Lacan, por ejemplo. Que Lacan se estaban todos en su conciente y salían con una bata de cera, ¿viste? Sí, bueno, pero... Y querían hacer lo mismo. Escuchame. Llamar a uno a las tres a las... Lacan les hizo leer, más allá del principio del placer, y ninguno de sus famosos discípulos habló de la pulsión de muerte. Bueno, ese es mi tema. ¿Qué? Me gustaría ese... Estoy queriendo escribir sobre ese tema. ¿De acuerdo? Sí. Sí, este... Habría empezado a escribir... ¿Qué pasa que... Nada? Nada. Nada, no lo hice. No lo hiciste, no lo hiciste. No lo hice, no lo hice. No, no lo hice. No, no tenía que mostrarle tampoco. Vos sabés que hacés lo que sigo teniendo... No lo hice. No lo hice, no lo hice. No como viví. Sí. O como me trataron en la infancia. Bueno Ya comieron Sí, después tuve El chino que dijo Lo estuve buscando De los 250 años Comiendo las Las cositas del camino Las hojitas Doscientos y pico de años Ah, el chino Viste Pero mató 20 mujeres Demasiado Hizo 10 chicos cada uno 10 chicos cada uno Doscientos hijos Y fumaba tres cigarrillos y marihuana diario En el monte análogo De René Dumas En el monte análogo Todas las mañanas había que levantarse A buscar la comida Y el que no iba a buscarse la comida Debía morir Entonces era una tribu Que maravilla Que iban al monte Pero escucha Existe una comunidad Que viven así Bueno, escucha Me sirve más lejos El Inca El Inca Que no se dejó de obligar Por los españoles Bueno, bueno Pero actualmente Actualmente Existe una comunidad en Rusia Que viven promedio 135 años Que todos lo hacen al día Van a buscar leña Para el desayuno Claro Para el almuerzo Van a buscar de nuevo leña Ah, bueno Pero qué barbaridad No acumula No acumula No acumula No le ganaste No le pudiste ganar No le ganaste Pero, ¿entendés? ¿Cómo que era esa cena? Vamos a cerrar el día de hoy Sí Para hablar muy mal De los españoles Y muy mal De los indios americanos España trajo 20 indios Para esclavizarlos Porque los confundió Con los negros del África ¿Sabes lo que pasó? Antes de cumplir Una orden de un español Se sentaron en la vereda En cuclilla Y se murieron todos Qué divina Antes de ser esclavos Como vos al esclavo ¿No? Y los negros Eran una civilización Más avanzada Que los indios Porque decían Vamos a someternos Que algún día Nos liberamos Pero tenían un imperio Mirá ¿Qué? Tenían un imperio Pero los maracaron Sí Una civilización Este No hay manera Vos una vez Me acuerdo Que me dijiste Una cosa así Mira Cada vez Que intenté Mover algo ¿No? Cambiar algo Quise mover Una ficha De tablero Se me destruía Todo el tablero Y yo me quedé pensando Realmente ¿No? Cada vez Mira Te lo explico bien Sí Matás a todos Los boludos del grupo Sí Pero Los boludos son necesarios Sí Por lo tanto Gente que antes era boluda Se vuelve de boluda Para reemplazar A los boludos Claro, claro, claro Y además también Es un concepto moral ¿No? Decir que el otro es boludo También es tu mirada La que lo ve de esa manera ¿No? Es decir Más o menos Bueno Hay algunos que son boludos Bueno Pero capaz que un instante No ¿Por qué no hablás ese instante? Yo no hablé de él De los boludos No se habla Chao Estamos todo el día Hablando de los boludos Al final Si no No, nosotros no No, nosotros no De lo grupal Estábamos hablando Sí, una cosa así ¿No? Y después Hay que ser un artista Para vivir en el grupo La verdad Y hay que decir Ahora La princesa Después El ogro Después El leñador Después El niño Que viene del colegio Después Después La prostituta Que se arrastra La prostituta Claro Después Me pagan Alguien Me paga Después El ama de casa Que se pasa cocinando Todo el día Para otros Claro Y eso te da Como una alegría Porque debe ser una fuerza A veces pasa ¿No? Ah Qué bien Nos peleamos Ayer Alejandro Ah Mirá Marichal Pero ya había empezado Antes De izquierda El resto No Hubo el resto De Como ese No Mira Buenos Aires Está fatal La verdad Que La juventud Que tiene El continente Americano Y viste A nadie le importa Ya A nadie le importa Ya mataron Ahora Por ejemplo Ya no hay justicia Pero Es decir A todos los niveles Porque viste Ahora por ejemplo Acá Algunas cosas Que estuve leyendo Mínimas cosas Entre Pusimón Y España Está bien Viste A mí el otro Tenía razón Pero yo tenía razón Porque se le viene Todo Viste Anda Anda paseando Por Bélgica Sos un lindo chico Te andás riendo Y mientras tanto Se lo muquilomo Bárbaro Le anularon Dos goles Legales Al Barcelona En los dos últimos partidos Consiguió que todo el mundo Tenía que encontrar Barcelona Claro Pero ahí era la verdad Sí Pero ahí era la verdad Anterior a Pusimón Sí, sí, sí La gente boicoteó Los productos catalanes Y no los compra Sí Pusimón Misionario Y el del Real Madrid También Me dijeron Pusimón Misionario No ¿No? Alguien me dijo El Real Madrid Sí El Real Madrid Sí Pero no era de familia ¿No? O sí El Real Madrid Era de Franco ¿No? El Real Madrid Era el equipo de Franco Bueno, era una devasión Y ahora, Carlos Vamos a trabajar Con el Real Madrid ¿Qué? Qué divino es este Con el pueblo De los pobres Carlos de los pobres Los conchoneros La caravana La caravana La caravana Siempre avanza No hay manera Tiene que pegar La frase del día Sí Los pueblos Las duran más Que no gobernan No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera Los chivos Están Podridos de Macri Están Y sur Y yo le doy La manera La frase es Chicos Le digo Pelén Para la próxima elección Claro Porque los pueblos Duran más Que los gobernan Claro, claro Bueno Bueno y ahora Este Van pasando las cosas Porque ahora vamos arriba ¿Qué? ¿Quién va? Magdalena Tenemos que ir Porque justamente Los chicos Se mudan a Rivas ¿Vas y a Madrid? Claro ¿Vas y a Madrid? Entonces vengo Norma Y nos vamos a quedar Una cosa arriba ¿No te acordás? Cuando estábamos Sabés que te iba a comer El otro día A de María La tengo que ver a María Pero no le hablaste ¿No? ¿Le hablaste? No, todavía no No importa No importa No importa Pero ¿Quién llora? Nada Se ríe Se ríe Se ríe Rafa no llora nunca Se enoja A veces llora Sí Pero no sé cuándo Bueno Bueno Muchas gracias Gracias Gracias